Perdón, perenta del alma Que venga a tu ventana Pero es pa' despedirme Porque me voy mañana Adiós, vengo a decirte Con la ilusión perdida No volverás a verme Cariño de mi vida En ti puse mis ojos Con un amor sincero Creyendo que me amabas Y cuando más te quiero Me niegas tu cariño Me das la puñalada No más porque soy pobre A ti no te importo nada En ti puse mis ojos Con un amor sincero Creyendo que me amabas Y cuando más te quiero Me niegas tu cariño Me das la puñalada No más porque soy pobre A ti no te importo nada No más porque soy pobre Amos Amos CC por Antarctica Films Argentina